Intento 842 de capturar a Zekrom. ¿Será por fin el bueno? No creo. Ya es que he perdido toda esperanza, tío. Mira que el Lunar ha salido rápido, que hay Auger, pero Zekrom, tío... Zekrom, tío, es que no sales nunca, hijo. Intento 842.314 de conseguir a Zekrom. Es que ni me cojo los auriculares, tío, porque no va a salir... Va a salir Rayquaza, que sale 20.000 veces. Sarkity. Para que veáis la atención que le presto a las incursiones previas al legendario, había atrapado un Koalosal Gigamax Saini. Y no me he enterado. Me he enterado ahora cogiendolo. Vamos a verlo. Es Koalosal... Sí, 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 vamos a ver, es Saini, es Saini, sí, 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 es Saini, tío. Es Saini, pero además es Gigamax. Es que con el Gigamax no me he dado cuenta de que era Saini. Y no sé si el Gigamax... Entiendo que también mantiene los colores del Saini, no lo sé. A mí me ha parecido un Koalosal normal. El Gigamax, pero un Koalosal normal. Pues no, pues es Saini. Pues oye, pues mira, pues esto que me llevo en las mil y una incursiones para capturar a Zekrom. Estoy aquí decepcionado, aburrido de hacer aventuras y aventuras y que no aparezca Zekrom. Tenemos un nuevo intento, es un legendario tipo dragón. Y bueno, pues sí, no va a ser Zekrom. Mira, Zekrom. Pokémon tipo dragón eléctrico. Legendario de la quinta generación. Sí que me ha salido de todos, tío. Sí que me ha salido de todos, tío. Lácteos, Rayquaza, me ha salido Figarde, me ha salido Surkitri, me ha salido Zat 2. De verdad, sí que me está saliendo todo menos el maldito Zekrom. ¿Dónde está Zekrom? De verdad, ¿dónde está Zekrom? Tío, eres pesadísimo. Otra más. Y esta viene seguida del Zat 2. Dos seguidos de tipo eléctrico, por favor. Mira, no me vayas a plantar aquí ni a Rayquaza, ni a Surkitri, ni a Zat 2 otra vez. Sácame ya el Zekrom. ¡Sácame el Zekrom! ¡Sácame el Zekrom, por favor! Llevo aquí horas, y horas. Intentos, e intentos, e intentos. Ha salido Zekrom, ha salido Zekrom, tío. Os juro, os lo juro, son las 8 y 25. En apenas media hora va a empezar a jugar el Madrid. ¡Iba a ser la última! Si no me llegase a Zekrom aquí, habría hecho lo de la gana de él, y lo del Keldeo, y se habría acabado. Y dejo aquí esto, y ya el Zekrom, pues otro año lo habría conseguido. Otro año. Ya no todo día, no, no, otro año lo habría conseguido. Pero, pero, me ha salido la última. Os juro, os juro que es que no iba a hacer más. Y es que he visto que era tipo eléctrico después del Zat 2, y de hecho, es que dos tipos eléctricos seguidos, no me vayas a sacar otro repetido más. Y es Zekrom. ¡Zekrom, tío! ¡Zekrom! ¡Zekrom, joder! ¡Zekrom, joder! Bueno, eh... Mira, me da igual perder. ¿Sabes? Es que me da igual perder. Es que si pierdo, pues pierdo, ¿sabes? Si pierdo, pues pierdo. ¿Vale? Pero ya por lo menos está registrado. No tengo ni los auriculares puestos. Es que ni me voy a poner audio en los juegos. ¿Qué paso? Paso, paso, paso. Porque llevo aquí horas. Llevo toda la tarde. Llevo toda la tarde aquí haciendo incursiones. Toda la tarde aquí haciendo incursiones. Me he metido en un canal de Discord. De centro Pokémon. Que es una página web, creo. Tiene en su Twitter y... Tiene un canal de Discord y me he metido aquí. A ver si alguien se ofrecía hacer una incursión de Zekrom. Nadie se ha ofrecido. Nadie se ha ofrecido. La gente fue bonita. Sí que he conseguido algún intercambio que me interesaba. Pero no. La incursión de Zekrom no. Al final a Zekrom lo he tenido que encontrar yo. Y aquí está. Zekrom. Os juro que lo daba ya... Lo daba ya por acabado. De hecho, me gustaría... Atrapar a este Zekrom. Para así poder grabar ahora. Porque si no, no me va a dar tiempo. Si pierdo ahora, tendré que enfrentarme a Zekrom otra vez. Y no me dará tiempo. Así que me apetecería. Me gustaría bastante. Vale. Game Freak. Compañeros de mi equipo. Zekrom. Me gustaría... Vencer en este intento. Vale. Y así poder hacer ahora seguido. El tema de que el Deo. El tema de la gana de él. Y dar por finalizado ya. Este DLC de Pokémon Espada. Al final. Dije que no iba a grabar los intentos. Pero es que... He tenido tantos intentos con Zekrom. Que he dicho... Voy a empezar a grabar intentos. Porque es que ya me estoy poniendo malo. Es que es una locura, ¿no? Y no os imagináis la de veces que me he salido. Que he cogido y me he salido del juego. Porque he visto que era tipo agua. Que era tipo acero. Que era tipo bicho. Que era tipo lucha. Que era tipo no sé qué. Que no era ni dragón ni eléctrico. Que es el doble tipo que tiene Zekrom. Así que me he salido 20.000 veces. Del juego. He tenido que pagar Maximium. Porque a la cuarta... Creo que te deja de salir 2-3 veces. Sin tener que pagar. A la cuarta que te sales. Ya tienes que pagar Maximium. Y cada vez que te sales a partir de esa. Tienes que pagar más. Lo bueno es que se reinicia, ¿vale? Que a lo mejor te sales 5 seguidas. Bueno, tienes que pagar algo. Pero si después haces una incursión completa. Y te vuelves a salir. Como que se reinicia el ciclo. ¿Vale? Y no te hace de pagar siguiendo el ciclo anterior. No, sino que se reinicia. Y tienes ahí otra vez 2 o 3 incursiones que te pueden salir. Y se tendrán que pagar o nada. Bueno, si dice Zekrom. Enfádate, enfádate. Es que no le estoy prestando ninguna atención. Creo que ya he gastado los 3 turnos de Dinamax. Creo que sí. Rufiado de guerra. Le baja el ataque al... Al... Al Eldegos. Bueno, voy con un Gurgis. Hay un Eldegos en el equipo. No sé qué más hay. Es que más o menos casi a mitad de vida. Ha anulado antes cambios en características. Le bajamos la defensa física. Y vamos a ver ahora. Patada tropical. Vale. Un Sarina y un Confi. Vamos muy planta, ¿eh? El Confi es hada. Pero es un... Es un... Collar de flores. Es hada. No es planta. Pero vamos. Como si lo fuese. Ah... Pues eso. Tres tipo planta. Para enfrentar a este Cekron. No... No lleva nada super eficaz. Y se está notando en que hemos gastado los 3 turnos de Dinamax. Y apenas está a mitad de vida. Opciones. ¿Qué puedo hacerle al Cekron? Creo que va a tocar más una vez por turno. Así que hacerle un carasusto. No lo veo del todo efectivo. La llama embrujada. Veis que es poco eficaz. Lanza por la mano con la singular llama a gran temperatura. Con la que... Ataca a su oponente. Y baja su ataque especial. Tampoco sé si Cekron está atacando por lo especial. Ni me he fijado. Y la sombra vil. Tiene prioridad alta. Pero le va a hacer poco daño. Voy a tirarle la llama embrujada y a ver si va a bajar el ataque especial. No sé. Sí, yo creo que Cekron estará atacando por lo especial. Bueno, barra rápida. A ver su drenaje del... Del confi. No he visto yo. Contoneo. Ha fallado el contoneo. Ha fallado el contoneo. No sé si Cekron... Bueno, si está atacando por lo especial. El contoneo es inteligente. Si no, es una tontería. La llama embrujada no le va a quitar nada. Pero voy a bajar el ataque especial. Y el Eldegoss que vuelve a tener un ataque muy bajo. Cuando lo gola. Pero tiene un ataque muy bajo el Eldegoss porque lo ha bajado dos veces. Ataque full gore. Me la he hecho a mí y ha fallado. Es que no le he quitado una mierda con la llama embrujada. Y le he bajado ya una vez el ataque especial. Puede que ahora haga esto. De anular cambios en características. Así que voy a pasar de esto. Voy a cerrar aquí el Discord. Tiene el Discord a veces. No sé. Si habéis escuchado alguna notificación de un Discord. Pues porque tenía el Discord a veces. Másicamente. Era el Discord a veces. Bueno. Sombra build. Igual me pongo la audio. Que ya hemos pasado el momento de rabia. De celebración. De por fin. Aparece Zekro. Zekro que por cierto se acaba de cargar a Eldegoss. No tengo ni idea de cómo vamos de vida. Pero lo que es ni idea. Era la primera vida que perdíamos. Veníamos muy bien. Veníamos muy bien. Vale. Ese contoneo es interesante si Zekro me está atacando por lo especial. Si no es un peligro. Si no es un peligro. Porque coge aquí Zekro. Anula cambios en... Bueno. Si anula cambios en características. Perdiría esa subida de ataque. Bueno. Ataque fulgor. Parece ser un ataque físico. Y el Sarina. Pues te la has jugado muchísimo. Te la has jugado muchísimo. Sarina. Hemos perdido la segunda vida. ¿Podemos perder una más? Pero el Zekro no tiene ahora mismo el ataque subido. Y si no se golpea a sí mismo. Si el Zekro no se golpea a sí mismo. Nos vamos a la mierda. El sombra vil no le quita nada. Vamos a ver. Ufff. Ha hecho rugido de guerra. Vale. Le baja el ataque al Sarina. Que hace patada tropical. El Sarina este de verdad. Eres un poco inútil. Eres un poco inútil. ¿Qué le bajas? El ataque físico. Ya no está confuso. No lo he durado. No lo he dado confusión. Es que eres tontísimo. El de Sarina es tontísimo. Menos mal que no me ha hecho mucho daño. Pensaba que me mataba. De hecho. Es probable que no me haya matado. Porque con la patada tropical le ha bajado el ataque. Si no. Seguramente me lo habría matado. Pero Sarina. Eres tontísimo. Eres tontísimo. Vale. El poco de material no está debilitado. Vale. Vuelve en el de Gossi. Confía al combate. Pero ese Ciclon sigue teniendo el ataque alto. Sigue teniendo el ataque alto. Tira ahora mismo defensa física baja. Y ataque especial bajo. Pero tira el ataque físico alto. Y el ataque full gore ese parece que es físico. ¿Ves ordenaje? Vale. Le quita hasta allá en rojo. O sea, en rojo tenemos que ganar esto, eh. Es un bravil. No le quita nada. Vale. Anula cambios en características. Vale. Nos olvidamos del ataque subido de Ciclon. Rayo fusión. Hala venga. Hala. 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 Rayo fusión. Creo que es tipo eléctrico eso. Hala. Vamos a perder por la dompería esta del Sarina, tío. Le baja el ataque físico. Pero Ciclon todavía tiene que atacar en este turno, eh. ¿No afecta el... ¿Cómo que no afecta el Gourges? ¿Qué está haciendo en el Nevos que me ha atacado a mí? ¿Qué está haciendo en el Nevos? ¿Qué compañeros son estos? ¿Qué compañeros son estos? ¿Qué compañeros son estos, por favor? ¿Qué compañeros son estos, por favor? ¿Qué compañeros son estos? El Sarina ha sido de gilipollas con el tontoneo. El otro que me ataca a mí. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Sois tontísimos. Sois tontísimos. Voy a hacerle la manbrujada para bajarle el ataque especial. Pero hemos perdido, eh. Hemos perdido. Estamos perdidos. Son tontísimos, eh. A no ser que nos haga ahora una subida aquí. No, no nos hace nada, no nos hace nada. ¿Cuchillada? Vale, no lo ha hecho crítico. No lo ha hecho crítico. Ya la embrujada es que no le quitamos nada. No le quitamos nada. No le quitamos nada al Cicron. ¡No le hagan más contoneo! Mira, mira, mira. Viendo cómo está la situación, sí, hazle contoneo. Sí, mira, mira. Hazle contoneo. Hazle contoneo porque ahora mismo, quitándole lo que le estamos quitando, perdemos. O se ataca a sí mismo. ¡Ojo! ¡Ojo! Lo tenemos ahí, eh. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Está casi muerto, está casi muerto. Está casi muerto. No, o sea, al final el contoneo, o sea, al final, el de Sarina con el contoneo, no. O sea, al final, o sea, al final. O sea, al final. Vale, eh... Vale, vale, vale. Sombra vil. Sombra vil. Sombra vil. Ataca de prioridad, eh. Ataca de prioridad y el confío ataca... El confío es rapidísimo, eh. El confío es rapidísimo. ¡El confío es rapidísimo! ¡Eso drenaje y Cicron pa' su casa! ¡Y Cicron pa' su casa! Madre mía, no me lo creo, tío. El contoneo de mierda. No, si es que al final ha sido buena idea el contoneo de mierda. Porque es que no le quitábamos vida al Cicron. Es que... Vamos, hemos dependido del asocter máximo. Porque ahí había dos opciones. O el Cicron se golpeaba a sí mismo. Y ganamos. Es lo que ha pasado. O el Cicron golpeaba a uno de nosotros. Y ha sido muy buena. Se acababa... Se acababa la incursión. Increíble, no sé. Al final el contoneo... Sí, al final. Mucho, mucho, mucho reírme ahí de mis compañeros con el contoneo. Y... Y toma contoneo. Bueno, 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 bueno. Por un momento pesado que nos ha atrapado. Por un momento pesado que nos ha atrapado el Cicron. Cicron atrapado, chicos. Cicron atrapado. Cicron, eras el último, tío. Eras el último. Eras el maldito último, tío. Cicron. Qué pesado. Qué pesado. Pesadísimo Cicron, ¿eh? Cicron. Cicron, hijo. Pesadísimo. Pesadísimo, de verdad. Pesadísimo el Cicron. Vale, pues con Cicron atrapado. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser... Conseguir a Naganadel. Para eso necesito que Poipol conozca el Pulso Dragón. Y eso... No sé cómo voy a hacerlo. Así que voy a buscarlo. Estamos por fin lejos del nido. Tenemos que ir... Estamos ahora mismo en el lago Bolauna, ¿vale? Tenemos que ir a un pequeño islote que hay. Y para eso tenemos que bajar... Mira, por ahí yo veo la bajada. Tenemos que bajar al lago. A lo que es el lago. Y encontrar un pequeño islote. En ese pequeño islote tenemos que cocinar curry. Pum, Terrakion, Virithion y Cobalion. El equipo. Con eso, cocinamos el curry al lado de una olla que hay por ahí. Me supongo que la olla la encontraré por ahí. Dice en el pequeño islote al lado del árbol. Bueno, mira. Había aquí un disco técnico. No había venido por aquí. Quiero que he investigado todo, menos esto. Ahí tenemos la olla. Vale. ¿Qué te voy a hacer exactamente con la olla? Al lado de la olla ponerme a cocinar y ya está. Una olla en el suelo. Sí, veo la olla en el suelo. Vale. Vale. Parece que aquí, ¿no? Y ya está. Debes localizar un árbol junto al tronco de esta una olla en el suelo. Vale. Colócate cerca y abre el campamento. Vale. Vamos a abrir el campamento. Bien. Pues nada. Pues ahora tenemos que cocinar curry. Sí. Tenemos que cocinar curry con Terrakion. Aquí está la bestia de Terrakion. Eh... Cobalion. También otra bestia. Y Virision en el equipo. También llevo en el equipo ahora mismo a Cinderace. Me pongo a Iniciar, por supuesto. Luxray. Para atrapar al Caldeo. Y... Llevo a Boy Paul. Para evolucionarlo en Naganadel. Vale. Vamos a cocinar el curry. Increíble. Vamos a acabar una serie de casi 80 episodios cocinando curry. No. Así se ha dado. Así se ha dado. Así se ha dado, oye. Así se ha dado. Vale. ¿Qué le metemos a esto? Pues mira. Vamos a meter una valla. Pero por aquí. Una valla uva. Y... Y tampoco esperamos a qué hacer un curry de Terrakion. Soltar una valla uva ya. Todo listo. No quiero meterle más vallas. Esto no vale para nada. No es importante el tipo de curry que cocines. Lo importante es cocinar. Alladimos a la manzana selecta. Ah, 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 ah. Increíble que vayamos a acabar jugando. Y que vayamos a acabar una serie de casi 80 episodios sin Pokémon espada cocinando curry. Me parece increíble. Bueno, Luxray que viene para acá a tope. Luxray, tranquilo. Oye, esto ya tiene que estar... Vamos. Tiene que estar super vivo esto, ¿no? ¿O qué? Venga, dale, 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 dale. Abo, abo, abo. Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve, mueve. Ay, con ganas, con ganas, con ganas. Con ganas, muevelo, muevelo. Muevelo, muevelo. Ahí son los tozos de manzana. Espero que sea de manzana. Parece chorizo. Pero no, de manzana, de manzana. O, claro, debería ser de manzana. Venga, sí, 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 sí. Estamos aquí tope removiendo ya. Échale a morro. No sé si eso ha servido de algo. Vale, parece que el curry está terminado. En principio ahora, pues, debería aparecer nuestro amigo Keldeo. ¿Vale? Bueno, después de que los Pokémon coman y tal, debería aparecer nuestro amigo Keldeo. Vamos a hacer un 2x1 porque vamos a atrapar al Keldeo. O bueno, al menos voy a intentar atrapar a también al Keldeo. Y cuando atrape. Entiendo que Poipol va a subir de nivel hasta el 25. Entiendo que va a subir de nivel. Y evolucionará a Neganadel. Así que haríamos un 2x1. Que obturraremos a Keldeo. Y en el mismo momento, digamos, evolucionará también Poipol a Neganadel. Vale, en principio esto ya está hecho. Y ahora sí salimos. Bueno, Poipol estaba al 20. No al 25. ¿Y ahora qué? Y ahora, queridos amigos, tenemos a ya Keldeo. Tenemos a ya Keldeo. Que es el cuarto espadachín. El cuarto espadachín. Guardamos la partida. Espérate, voy a poner a Luxray de primeras. Que tiene la onda trueno para paralizarlo y para intentar capturarlo. Y a ya que vamos. Vamos. A porque el Leo. Me tendría que haber quitado la cámara. Me tendría que haber quitado la cámara para sacar a ya Keldeo. Bueno, Keldeo. Temas intimidado. Así de primeras. Tal serenta, creo. No, 65. Le voy a tirarme a Veloc Ball. Porque si se atrapa con una Veloc Ball, pues... Vamos con Veloc Ball y ya está. Pero llevo a Luxray por si acaso. Porque lo más probable es que se escape. Y si se escapa, pues nada. Onda trueno y... No he hecho ni un giro. Vale. Danza de espada. A porque el Leo podría haber venido desde que tenía los tres espadachines, ¿eh? Pero bueno. No sabía en su momento cómo se capturaba. Y cuando estuve mirándolos. Pues el legendario que había en el DRC y todo eso, vi que Keldeo se atrapaba de esta forma. Y dije, pues... Pues si se atrapa de esta forma, habrá que atraparlo de esta forma. Sí, ni yo. Claro, tío. Y demás. Onda trueno. Vamos a paralizarlo. A ver si deja. No para de subirse el ataque. Sí, sí. Tú subete el ataque. Yo te voy a paralizar. ¿Puedo atacar a Keldeo? Bueno, está en nivel 65. Yo al 79. Voy a hacerle triturar, que es poco eficaz. Vamos a ver. Bueno. Golpe crítico. Y le he quitado eso. Justiciero de Keldeo. ¿Qué hace esto? ¿Se sube más el ataque? ¿Deja de subirte el ataque? Bueno, bueno. ¿Me va a hacer un destrozo? No, no. Me va a hacer un destrozo, ¿eh? Para tenerle el ataque. Lo tiene por tres subido, ¿no? Por cuatro. ¿Tiene el ataque por cuatro subido? Para tenerlo por cuatro subido. Hemos aguantado bastante bien. Hemos aguantado bastante bien. Voy a meterle otro triturar. Y ya que me va a matar Luxray, si quiere. Pero bueno, yo le he metido otro triturar ahí. Le he bajado la defensa física. No sé si es bueno eso. Y ahora que el Leo está con un por cinco en... En ataque. Voy a tirarle otro triturar. Le he bajado la defensa, pero no lo voy a matar, ¿no? Ni de coña. Bien, lo dejo en rojo. Rojo y paralizado, ¿eh? Me gusta. Lo que no me gusta es que ahora mismo que el Leo tiene una subida en ataque de... De por seis. Eso es lo que no me gusta. Sable místico es especial, ¿no? Porque si no, no me encaja. Y no me haya matado. Sable místico debe ser especial. Vale. Bueno, ya pues toca tirar de Ultra Balls. Tengo Ultra Balls. Tengo siete. Tengo siete, tío. No me gustaría gastar la Master Ball, nunca el Leo. De hecho, la Master Ball la debería haber gastado en Calyrex. Al final, Calyrex se podía trapar fácil, ¿no? Pero quizá la debería haber gastado en él. Para que cuando lo saque de la Ball, pues se vea la Master Ball, ¿no? Que mola. Vale, lo bomba para caer Luxray. No me queda mucho Ultra Ball, ¿eh? Vale, a ver. Tengo las Turnoballs y tal. A unas balas podría hacer uso de ellas. ¿Quién va ahora? Pues vamos a ir, por ejemplo... Bueno, menos con Poipol, que no quiero que muera. Puedo ir con cualquiera. Voy a ir con Virizion, por ejemplo. Virizion, que es tipo planta, para aguantar los ataques de tipo agua. Aunque, claro, si sale con Virizion, lo más normal es que ataque con un ataque de tipo lucha y me reviente. O, bueno, lo más normal, estando en rojo y paralizado, pues es que se atrepe con la Ultra Ball, lo que te digo. Es que el Leo. No me hace ni un giro. Ni un giro hace. El Sable Místico. Insisto en que creo que esto es especial, porque si no, no me encaja. Es que debe ser especial. Es que no puede ser físico. No puede ser un ataque físico eso. Es imposible. Oye, que el Leo estás duro de capturar, ¿eh? No sé cuántos turnos van, pero vamos, en cuanto a que ven las Ultra Balls, que a este ritmo lo voy a acabar ya, habrá que empezar a tirar turno Balls. ¿Uno? ¿Uno? No, uno y nada, uno y nada, tío, que el Leo. Te estás poniendo pesado. Te estás poniendo pesadísimo, tío. No, pues mata a Virizion. Mata a Virizion. Te estás poniendo pesadísimo, ¿eh? Que el Leo... Sí, sí, sacó otro, evidentemente. Vamos con Terracion. Los espadachines contra aquel Leo. Bueno, me caen tres Ultra Balls. ¿Va a aguantar Terracion tres turnos? Pues no lo sé. ¿Uno? ¿Dos? ¡Uy! No, todavía quedaba... Quedó un giro más y la confirmación. Danza de espada. Bueno, si haces danza de espada, Terracion va a aguantar. Esto es así. Pero, pero no, no, en serio, que el Leo... En plan, estás un poco pesado, ¿no? ¡Que el Leo es la última! No sé cuántos turnos van, pero bueno. Van siete de estos. Más el turno de un atrueno. Más triturar que quiero ver estos tres. Van bastantes turnos. Y como van bastantes turnos... Turnos. O mejor dicho, de la Turnobol. Turnobol, que el Leo, ¿te atrapas o qué? Vamos a ver. Es que como mucho, lo que podría hacer es tirarle un... Un falso tortazo y dejarlo a un PS. Pero es que no puedo bajarle más la vida. Ahora mismo, como está, no puedo bajar más la vida. Y está mal realizado, además. El Leo. Esto es ya pasar los turnos, seguir tirando bolsa hasta que le dé por atraparse. Esto, no es más que eso, ¿eh? No es más que ir tirando bolsa hasta que le dé por atraparse. ¿Terracion cae? Pues no, pues no son lo menos. Pues no son lo menos. El siguiente es... El siguiente es Cobalion. El siguiente es Cobalion, pero que esto ya... Esto va a ver qué hace mejor este que el Leo. Que el Leo, te estás poniendo igual de pesado que los Regis, ¿eh? Igual de pesado que los Regis. O que las Aves. Creo que lo único que agradezco... De las aventuras Dinamax es que se te atapen siempre. Creo que es lo único que agradezco. Voy con Thin de Raze. Voy con Thin de Raze, pero tengo que revivir alguno porque no quiero sacar a Poipol. Aguanta Thin de Raze. A ver, Thin de Raze. A nivel 100 tienen que aguantar al menos un vuelto de fieldeo. Así que voy a traerle una torna de gol. Confiando que no me voy a dar de golpe. Uno. ¡Hombre! ¡Captura crítica! Se atrapó en el dedo. Gracias, hijo. Te ha costado, ¿eh? Ha tenido que salir Din de Raze aquí con sus huevos y con sus 100 niveles. Para que tú te atrapes. Poipole, que... Bueno, Poipole sube ahí al 24. Por lo que va a evolucionar a Nagana Dell. Y con esto, pues vamos a dar por finalizado este DLC de las nieves de la corona. Aquí lo vamos a ver primero. Este es la evolución de Poipole en Nagana Dell. El único ultraente que evoluciona. ¿Vale? Yo, de hecho, oculto cámara. Oculto cámara para sacar captura para Nagana Dell, para la miniatura del vídeo. Ahí vamos a Nagana Dell. Tipo dragón veneno. Su método de evolución es conociendo pulso dragón. Pulso dragón más nivel. Pulso dragón que se lo he recordado en el Recuerda Movimientos. No tiene mucho misterio. Y ahí tenemos ya a Nagana Dell. No me preguntéis por qué se ha ido la música del juego. No lo sé. Se ha rayado. Vale, Nagana Dell por ahí. Y Keldeo por aquí. ¿Qué quiero hacer con Keldeo? Keldeo, vete a la caja de PC. Vete a la caja de PC que de ahí no vas a salir. Que eres pesadísimo. Bueno, pues con Keldeo atrapado con la evolución de Poipole en Nagana Dell. Solo nos queda, pues, digamos, echar un vistazo a todos los legendarios. O sea, todos los legendarios que hemos atrapado en este DLC de las líneas de la corona. Así que corto aquí un segundo y lo preparo todo bonito para que lo veamos juntos. Bueno, antes de ver los legendarios, mención especial para nuestro Koalos Alshaini. Este Koalos Alshaini que ni me dio cuenta de que era Alshaini hasta que no terminé la aventura. Y de repente viene que era azul. Y dije, ah, no, mira, pues es Alshaini. Y ahí está ese Koalos Alshaini. Mención especial para él. Que, bueno, pues es un Koalos Alshaini. Tampoco tiene más. Las cajas estas, bueno... Tengo la Pokédex de Ganar completa. La Pokédex de armadura la tengo casi completa. Y la Pokédex de corona es la que todavía no me he puesto a completar porque he estado con el tema de las aventuras. Pero bueno, vamos a ver ese recuento de legendarios que hemos tenido aquí en las líneas de la corona. Me falta por los Regis, ¿vale? Con Regi Rogue, con Regi Ice y con Regi Steel. Con estos tres pudimos conseguir a Regi Drago. El único que me falta, ¿vale? De todos los legendarios que se pueden conseguir, el único que me falta es Regi Gigas. Al margen, evidentemente, de Regi Eleki, porque solo podía elegir o a Regi Eleki o a Regi Drago. Y al margen de Glastier, porque solo podía coger a Glastier o a Spectre. ¿Vale? Al margen de esos dos, que evidentemente solo podía tener a uno. Me falta Regi Gigas, que claro, para tener a Regi Gigas me hacían faltado cinco Regis. Entonces, es imposible, es inviable. ¿Vale? Regi Gigas es el único que me ha faltado. Regi Gigas, Regi Eleki y Glastier. Que son tres Pokémon que solo se pueden conseguir. Si te intercambian a Regi Eleki... Bueno, al Regi que no hayas cogido y al... Bueno, al Regi que no hayas cogido y al... Y al Corcel que no hayas cogido. Pero bueno, Regi Ice, Regi Steel, Regi Rock, Regi Drago, que fue el que yo elegí. Y... Después tenemos a Articuno y Articuno de Galar. Tenemos a Zapdos y a Zapdos de Galar. Lo tenemos aquí. Y tenemos a Moltres y a Moltres de Galar. Además de a Cobalion, Terrakion... Terrakion, por favor, sale en pantalla. Terrakion. Virizium. Y por último, como decía, pues Spectre, porque no cogía Glastier, cogía Spectre. Y a Calirex. Bueno, a ver, el trío de aves son de las aventuras de Dinamax. Pero bueno, como están incluidos en la Pokédex de Corona, pues yo los he metido aquí, ¿vale? Con sus formas de Galar. Pero realmente son Pokémon que se consiguen en las aventuras. Y ahora sí, todos esos Pokémon que se consiguen en las aventuras que los vamos a ver aquí. Mewtwo, de la primera generación. Tenemos a Raikou, Entei y Suikun. El trío de los perros. El trío de perros legendarios. El dúo de las torres. Lugia y Ho. O, que los tenemos aquí también. Latias y Latios. El dúo Eon. Como así se conoce. El trío de la creación con Kyower. Pesado Kyower. Groudon. Pesado Groudon. Y Raikouaza. Pesadísimo Raikouaza. Que ya se le doy 20.000 veces Raikouaza que pesado eres, tío. De verdad, hijo. Y ni una me ha salido Saini. Que aunque me hubiese salido Saini, al tenerlo ya no habría podido capturarla. Así que mejor que no me haya salido. Después el trío de... El trío de los lagos. El trío de los sentimientos, creo que... Vale, este es conocido como el trío del lago. Axi, Mesprit y Acel. Después tenemos el trío de dragón con Dialga, Palkia. Y bueno, aquí un poco más atrás, Giratina. Geotran. Que bueno, Geotran, pues es Geotran. Aquí el que va es Reye Gigas. Vale, pero como no lo tengo, bueno, tengo aquí el hueco. Por si algún día he conseguido tenerlo. Y tenemos también a Cresselia, como legendarios de la cuarta generación. Tenemos el trío... ¿Cómo se llama este trío? El trío de las nubes. Tiene bastante sentido. Con Tornadus, Zundorus y Landorus. El trío Tao. El último que he completado. Después de... Muchos intentos para intentar conseguir a Zekrom. Con Reshiram. Zekrom. Zekrom. Y... Kyun. Que el deo, que bueno, forma ahí parte de los espadachines. Pero bueno, lo lo meto aquí porque realmente no aparece la Pokédex en Corona. Así que bueno, pues es un legendario que... Que se puede conseguir... No se consigue en las aventuras, pero bueno. Lo he puesto aquí. Y ya está. Tenemos el trío del equilibrio con Cherneas y Beltal. Y Zygarde. También bastante pesado Zygarde. Para que no nos vamos a engañar. Tenemos a los Tapus. Los Spiritus Guardianes de Alola. Con Tapu Koko, con Tapu LL, con Tapu Bulu y con Tapu Fini. Estoy pasando sin que se vean. Y ya que los tengo, que los veáis aquí por lo menos. Tenemos después el trío de la luz con Sol Galeo, con Lunala y con Necrozma. Además tengo a este Cosmo. Que seguramente lo evolucionen en Cosmoem y lo dejen en Cosmoem para tenerlo registrado y poco más. O bueno, ya veré que hago un Cosmo. Y después de eso solo nos quedan los ultraentes de Alola. Empezando por Nihilego. Continuando con un Bushwall. Que me sedó Shiny. Y ni me enteré. Me pasó como con Koalos. Hasta que no terminamos la aventura y lo vi que era verde. Y dije, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y es que Shiny, sí. También tenemos a Feromosa. Tenemos a Sharkitri. Tenemos a Celestira. Kartana. Tenemos a Goose Lord. Tenemos a Naganadel. Evolucionado de Sepoipol. Que este no viene de la aventura. Este nos lo regalan al completar 5 aventuras dentro de la entes. Y los dos últimos. Estaka Taka y Blaze Fallon. Con esto cerramos nuestra colección. Solo nos falta... Ya lo ves aquí. El huequecito de Reye Gigas, tío. El huequecito de Reye Gigas. Y evidentemente faltan los Pokémon singulares. Que esos no se pueden conseguir. ¿Vale? Esos no los han incluido dentro del DLC para poder conseguirlos. Yo desde aquí. La verdad que os doy gracias a todos los que habéis seguido la serie. Han sido muchísimos episodios de odios. Este, si no me equivoco, es episodio 77 o 78. Episodio 77. Casi 80 vídeos de Pokémon Espada en el canal. Es brutal. Y desde aquí solo me queda daros las gracias a todos por haberme acompañado durante todo este tiempo. Sé que hemos ido por partes. Primero el juego. Después el primer DLC. Y ahora sé. Segundo DLC con las capturas de legendarios. Que ha sido una locura, ¿no? Y yo he estado días. He estado días, ¿eh? Varios días. Hoy, por ejemplo, es que he estado horas y horas para que me saliese Cekron. Que era el último que faltaba. Pero ya lo hemos conseguido ya finalmente. Lo he dicho. Muchas gracias a todos por estar aquí. La serie de Pokémon Espada acaba aquí. Porque no me has contenido ya de Pokémon Espada. No va a haber más DLCs en principio de Pokémon Espada. Y, bueno, tendréis una... Hay una serie grabada de Pokémon Escudo desde hace meses. Tengo una serie grabada desde hace meses. La tendréis en algún momento. Del año. En 2021. Porque ya para 2020 me da a mí que no. Así que nada, en 2021 ya tendréis esa serie de Pokémon Escudo. Y yo tengo poco más que comentar. Espero que os haya gustado mucho la serie. Espero que os haya gustado todo, 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 de Pokémon Espada. A mí es un juego que me ha gustado. En términos generales. Y espero, espero ya la siguiente generación. Que tiene pinta de que los siguientes eran un remake. Bien de... Yo creo que va a ser remake de Sinnoh. Yo creo que va a ser remake de Sinnoh. Desde aquí hago mi apuesta. Día 8 de noviembre de 2020. Hago mi apuesta a que habrá remake de Sinnoh. Veremos si acaba ocurriendo o no. Yo este vídeo lo dejo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. La serie. Todo. Y lo siguiente que viene es Uncharted 4. Por fin. Por fin voy a empezar a subir mis series antiguas al canal. Porque el siguiente juego que se hubiera de salida será Far Cry 6 que sale en febrero. Así que de aquí a febrero tendréis series que yo tengo grabadas ya con antelación. Nada más por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, esta serie, todo. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Gracias por ver el vídeo. Chau. 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 ¡Gracias!